Hay que parar para que no te escrachen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 3, para afuera, marcar, marcar, abajo. 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allá, allá, Bolsonaro, allá. Bien, vamos los dos. 10, 1 minuto. ¡Bien! ¡Pasa! ¡Fuisheryy! ¡Se tira! ¡Abiros! ¡ plano tripe... ¡Afuera! ¡Afuera! ¡ находas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Árbitro! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Estea! ¡Escraú para Mendoza! ¡Última jugada! ¡No! ¡Escracho! A ver, un poquito menos la alevosía para cobrar, ¿verdad? ¡Defende! Está todo bien, pero... ¡Ah! Si cae para atrás, la pelota está perfecta, güey! ¿A qué por ahí está, Ray? Se dice que termine y lo hace un escraú. ¡Mira! ¿Qué te dije por ahí? ¿Qué me va a pasar por ahí? ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Marcalo, Nicolás! ¡Dominister! ¡Por acá, por acá! ¡Presión! ¡Dale, Tomá! ¡Eh! ¡Pafá, Juan! ¡Eh! ¡Dale, Tomá! ¡Eh! Jorge! ¡No, que lo voy a hacer jugar, atacar! ¡Eh! 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 ¡Pasá! 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 ¡Vente! ¡Listo! ¡Pasá! ¡Eh! ¡Vente! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Por acá! ¡Vente! ¡Vente Verde! ¡Vente Verde! ¡Aquí va! ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Afuera! ¡Ajón! ¡Al fondo! ¡Vente! ¡Salé Pipi salí! ¡Solo Verde! ¡Vivers! ¡Del Tal Diana van a salirse! ¡Vacu! ¡H UNC! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias!